Bueno para iniciar tomamos un pedacito de porcelana, el tamaño que usted quiera el pez, si lo quiere muy grande y lo quiere muy pequeño, pero estos son pequeñitos. Entonces hacemos una bolita y luego de acá le sacamos como un bomboncito, un bomboncito para sacar la cola. Ahora aplastamos acá y luego le vamos a abrir aquí un poquito y vamos a traer para los laditos las puntitas de la colita, ya, así. Acá vamos a empezar a marcar las rayitas de la cola, es algo muy sencillo, fácil de hacer, rapidito. Y así hacemos la colita. Ahora venimos para acá, vamos a hacer el cuerpo, vamos a aplastar aquí un poco y también vamos cerrando acá porque acá es donde va la cabeza, que quede menos y bien aplastadito, miren. Que queda aplastadito y le hacemos que aquí quede un poquito punteadito porque es la cabeza. Y ahora vamos a marcar la boca. Fácil. Ahora vamos a marcarle aquí lo que es la cabeza. Le marcamos. Y marcamos el otro lado. Tan sencillo como esto. Ahora vamos a sacar la letica de arriba, vamos a tomar pellizcamos y vamos a marcarle aquí. Si vieron como pellizque arriba, suavecito, pellizcamos y le marcamos acá. Ahora aquí abajo, al lado de la colita, le sacamos uno más pequeñito y también lo marcamos acá. Esa ya es la parte, ya estamos terminando el pez. Ahora tomamos dos pedacitos pequeños de porcelana y vamos a hacer dos lagrimitas y las vamos a apretar. Y las vamos a hacer dos lagrimitas y las apretamos. Le ponemos un poquito de pegamento acá. Acá. A ambos lados. Y lo vamos a poner acá. Es un pez muy sencillo. Muy fácil de hacer y le vamos a marcar aquí estas alas aleticas. Acá vamos a ponerle un poquito más acá. Eso. Y le vamos a hacer en el otro lado. Rapidito. Se fue muy grande este, no importa. Y le vamos a arreglar aquí. Ya. Quedó listo para pintura. Por acá tengo mi paleta de maquillaje. Voy a tomar un color como rojo y todo oscurito. Y voy a ponerle la parte de arriba. Para que me quede más oscurito arriba. Y en la cola. Y aquí en la paletica esta. En la aletica esa. Y abajo no lo dejamos oscuro. Abajo lo dejamos así clarito. Y le aplicamos sombra de ojos. Esta tiene buena pigmentación. Aquí arriba más oscuro. Y abajo más clarito. Miren. Ahora le vamos a dar un poquito de brillo. Vamos a tomar pintura metalizada rosa. Y vamos a ponerle pero muy poca. Así solo untadito el pincel. Y que pase por todos lados. Para que le de el tono brillo. Si todo si quiere le pueden poner brillo. Pero. O. O esmalte transparente. Pero esta es bonita. Porque le da como ese brillo bonito. Ahora tomamos un poquitito de vinilo negro. Y le ponemos los ojitos. Y. Quedó listo nuestro pez. Para que junto a los otros pececitos. Hagamos. La pescadería. Aquí. Todo esto está en la página. Esto está en la página. Y cómo se hizo estos peces. Bueno. Bye.